En el edificio Centro Empresarial, las cámaras, realizó ayer una feria de franquicias donde los asistentes pudieron conocer a franquiciados, además de información sobre cómo invertir, ofrecer o ingresar en este modelo de negocio. Nuestra reportera Doménica González asistió y nos da toda la información. El primer evento de franquicias que se realizó en el país fue en 1997 organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Han pasado 22 años y en esta ocasión aliados con Ecoa Franquicias, llevaron a cabo una feria en donde participaron distintas empresas nacionales y extranjeras. Además efectuaron talleres con expertos en el tema para promover la idea de hacer crecer los negocios a través de franquicias. Una franquicia es un modelo de negocio que si bien no te garantiza el éxito, las probabilidades de tener éxito son mucho mayores. En ese sentido hemos identificado los mejores conceptos de negocios que ya tienen un modelo de franquicia exitoso, tanto local como internacional, y les hemos traído acá para que ellos a través de charlas, una exposición, puedan presentar las bondades de sus conceptos. Franquicias nacionales y extranjeras participaron en este evento. Tenemos más de 50 stands, divididos en distintas categorías, son más de 12 categorías que van desde alimentos, pasando por servicios, tenemos servicios educativos, por ejemplo franquicias que tienen que ver con los deportes para los niños, franquicias que tienen que ver con farmacias, con alimentos, con información, consultoría también, formación para los jóvenes, para los adultos mayores. Daniel Zurita, representante de Heidi Heladería, comparte su experiencia con el modelo de franquicias que implementaron en su empresa familiar. Actualmente tenemos 30 años de experiencia en el mercado de helados, de pasteles, entonces nosotros nos aliamos con ecofranquicias para poder implementar nuestro mercado. Actualmente ya tenemos con tres franquiciantes en Quito, más nuestro local original, y vimos que existe mercado en Guayaquil. El deseo del presidente de la Cámara de Comercio es promover que empresas busquen salir adelante con este modelo, ya que esto significa generación de empleo y una mejor economía para el país.